La devoción por la Virgen de Guadalupe es mucha en los fieles católicos. Sin embargo, hay quienes reciben el milagro de encontrarse con ella. El caso de don Fidencio Escalante y don Trinidad Rojas, ambos amigos que viven en Hombre de Dios Durango. Se les apareció la Virgen en un comal. Allí está ella, para el día que gusten, ahí está esa capilla. Yo la hice desde que se empezó, hasta que se acabó. Le compré su banquita, su campana, tiene todo. ¿Se le apareció la Virgencita a usted? ¿Cuánto se le apareció, don Trini? Ya tiene 23 años. ¿23 años? ¿Cómo se le apareció? Ahí están, en el comalito de la estuja, iban a la bala que se estuvo, cuando la miramos así de repente. De repente ahí está ella. ¿Y qué hizo usted cuando se le apareció? ¿Qué hizo? ¿Qué dijo? ¿Sí creyó o no creyó? No, ¿cómo no? Yo soy católico. Soy católico desde chico, desde que murió mi Virgencita, mi Virgencita era católica. ¿Es devoto de ella? Yo soy devoto desde chico hasta ahorita, gracias a mi Padre Dios. ¿Y la gente lo apoya, le hace reliquia el día 12 de diciembre? Todo el tiempo hace reliquia ahí. ¿Le ha hecho milagro la Virgencita? Bueno, gracias a mi Padre Dios, que hasta ahorita no me dejó caerme todavía. Exactamente. Fue en el año 2000 cuando recibieron el milagro de la aparición. Y a partir de ese momento, su vida cambió totalmente. Le construyeron una capilla y cada 12 de diciembre le festejan con una misa, reliquia y danza. Pero ellos aquí pasan, aquí están un rato, siguen para Majatlán. Pero casi ellos, cada año, cada año venían ellos aquí. Oiga, ¿y la Virgencita se apareció a quien, a usted o a otra persona? Era una niña la que llevaba el comal a lavar. ¿En un comal? Sí. ¿Podemos ver el comal? ¿Nos lo puede mostrar? Mi esposa, ella llevaba las cosas que son de la estufa para lavar. Sí, oiga. Porque aquí era la cocina, aquí es donde estamos. Entonces, una de mi ñatas fue y le dijo, ahorita le llego a mi mamá a acabar de sacar las cosas. Porque nunca nos dijeron abuelos. Nos decían papá. Entonces, me agarró el comal y lo levantó. Y la mamá de ella, que era nuestra hija, estaba por ahí sentada en una parte. Y le dijo, ¿qué tiene el comal allí? Porque vio, dice, yo vi colores en el comal. Dice, le levantó pues la niña, tenía como unos 12 años. Se llama Filiberta Alejandra. Filiberta Alejandra.